Hola, mi nombre es Daniel Andrés Merlo y quiero invitarlos a un nuevo curso formativo a través de una plataforma digital que se llama Audición Activa en el aula y vamos a empezar a trabajar de qué forma nosotros podemos intervenir en lo que es la escucha atenta de la escuela, cómo nosotros podemos resolver una actividad que sea interactiva, cómo podemos jugar a través de la música y cómo podemos señalizar diseños melódicos. Y que eso sea justamente una actividad que nos acerque a la música, que nos acerque justamente a los chicos, a que sea una actividad interactiva y que se pueda aprender, que se pueda jugar al mismo tiempo. Este curso tiene un marco teórico que va a tener que ver con las audiciones de relación musical, en la estructura formal, qué es el diseño melódico, desde qué lugar se empieza a trabajar el diseño melódico y desde dónde, situado en el conocimiento actualizado, generando una nueva técnica de señalización que se llama la misma técnica melódica para poder trazar melodías a través de la música que se vaya escuchando de manera atenta y generando nuevas competencias de edición. ¿Cómo se construye un diseño melódico? Vamos a hablar de la génesis. Van a haber dos encuentros por Zoom que van a tratar de llegar a consultas que nosotros podamos resolver juntos desde este curso que va a llevarse a cabo durante tres meses. Esos tres meses los vas a poder manejar en la organización que vos tengas. Días, horarios, horarios, cada asistente va a poder elegir y va a poder definir esa. Es muy importante entonces tener en cuenta que solamente van a haber tres meses para poder cumplirlo, van a haber videos, van a haber información teórica, vamos a tener Zoom de consultas y de esa forma vamos a caminar este curso alternativo que se llama entonces diseños analógicos melódicos en la evolución activa en el aula. Muchas gracias y nos vemos pronto.